El Señor Jesucristo de la Iglesia El Señor Jesucristo de la Iglesia Santa María, Madre de Dios 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Padre entero, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Santo Dios, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia a nosotros y al mundo entero. En ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús. Como fuente de Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa Faustina, rega por nosotros. Santa Faustina, rega por nosotros. Santa Faustina, rega por nosotros. Oremos, oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Señor, vuelva a nosotros tu mirada bondadosa, y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén.